Por supuesto que aquí estoy acompañando una vez más a las mujeres en esa exigencia que he hecho mía durante mi periodo como diputada en la Asamblea Legislativa de no a la violencia contra la mujer. Aquí estoy una vez más sumándome a estas voces que exigen respeto para las mujeres y no más violencia. Y aprovecho este espacio para decirles que desde el Parlamento Centroamericano también tengo el compromiso de continuar trabajando en contra de la violencia hacia nosotras. Eso es un flagelo que debemos de ir cortándole cualquier posibilidad de que se siga reproduciendo. Y por eso estamos aquí. Es algo condenable y detestable y sobre todo el silencio del Estado y del gobierno ante este tipo de situaciones que están golpeando día a día al país, a la familia, pero particularmente a las mujeres. El silencio es cómplice de este tipo de actos y Estado que calla, gobierno que calla es cómplice de la violencia. De manera descarada trata de invisibilizarse a un problema que es real. Algo que no puede tirársele una sábana porque existen las muertes de mujeres, las desapariciones de mujeres se están dando, la violencia contra las mujeres en todo sentido continúa y el Estado y el gobierno y el presidente no puede callar, debe de actuar. Y esta mañana pues aquí estamos acompañándolas a todas, exigiendo que se tomen cartas en el asunto y no más violencia contra la mujer. Mi total condena a esa persecución política. No puede haber en este país persecución política por pensar diferente. Tenemos derecho a pensar diferente. Tenemos derecho a emitir nuestras opiniones en el marco que la ley nos lo permite. Y eso que ha hecho el gobierno dirigido por el presidente, pues a todas luces ante los que razonamos la situación que vive el país y ante la comunidad internacional, eso se llama persecución política. Sí, bueno, reiterar que como diputada del Parlamento Centroamericano tengo todo el interés de reivindicar estos temas tan sensibles para la población salvadoreña y pedir el acompañamiento y el acuerpamiento de mis colegas diputados de la región y de Dominicana también, que son parte de ese parlamento de más de 120 diputados. Y aprovecho a reiterar mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de violencia. Quiero decirles que yo también he sido víctima de violencia, que yo ejercí mi derecho de denuncia ante el caso de Roberto Silva. Y es un caso que está abierto, que decidí interponer esa denuncia por la violación que se hacía a mi persona, pero también para que ustedes se animen a no quedar calladas y denunciar. Como mujeres trans, no contamos con un derecho, con un trabajo digno, con una salud integral hacia nuestros cuerpos, porque nosotras también tenemos derecho a decidir sobre nuestra feminidad como mujeres trans.